Las propuestas musicales en todo el país son muy variadas. Paula conversó con Total Harmony Distortion, dos jóvenes productores musicales que nos contarán un poco más de su música. Adelante Paula. Gracias chicos, ahora vamos a conversar con Diego y Dani que son productores de música. Y cuéntenme un poco qué es esto de ser productores de música. Bueno, esto de ser productor musical depende mucho del género al que nos vayamos a enfocar. Ya sea electrónica, rap, merengue, salsa, en fin. Hay muchas cosas que la gente no se da cuenta de lo que hace cada uno. Ah, ¿y ustedes qué género utilizan o qué? Pienso que vamos de cierta manera evolucionando porque nos gusta aprender más cosas, cosas nuevas siempre. Hemos producido algo, más cosas como que urbanas, algo de hip hop y rap que es como que lo que más nos da un poco de ingresos económicos de cierta forma. Pero intentamos hacer como nuestras propias proyectos que son cosas electrónicas en sí. Mezclar sonidos de sea de algo latino o de algo, no sé, más frío, pero con cosas siempre electrónicas. Sí, es nuestro estilo. Llevar ese dance, ese house que sea un poco más bailable. Ah, qué chévere. Bueno, yo no he escuchado mucho de eso, pero... O sea, yo no escucho de electrónica. Hay un número de géneros. Normalmente siempre se escucha en las radios o donde sea, es el electropop que es lo que más suena. Pero hay géneros electrónicos un poquito más independientes y a eso más nos enfocamos. Ah, ¿y esto solo lo hacen los dos? Hay varios productores igual que están dando a conocer este tipo de género porque muchas veces la gente al escuchar el término música electrónica cree que es solo las canciones que se escuchan en las fiestas, en las radios y no es necesariamente cierto. Es un mundo muy adentro de esto. Es casi como hablar del robo, casi como hablar del reggae, del rap en sí. Todo género musical es un mundo en sí. Ah, está bien. ¿Y en dónde realizan esto o en dónde lo hacen? Manejamos algunos programas y grabamos algunos instrumentos. Manejamos, nos gusta full el Ableton Live, Reason, a veces Fruity Loops. Y hacemos así en programas full. Grabamos, por ejemplo, hay veces que cruza, no sé, el que vende las papas. Grabamos, no sé, con el celular y sampleamos y quedó como efecto y ya queda para una canción o para alguna que aporte algo a alguna idea que teníamos. Qué chévere lo que están haciendo y dígame, ¿dónde los podemos escuchar? Bueno, a mí me pueden encontrar en SoundCloud, en mi página que tiene mi nombre y mi apellido, Diego Caizatua. Ahí subo trabajos periódicamente, un poco de beats de rap, beats de electrónica y básicamente eso. Cada vez que tengo un trabajo, debo tratar de subirle una previa para darla a conocer. Qué bien. ¿Y desde cuándo empezaron a hacer esto? Yo empecé a hacer eso en el colegio, en sexto curso. Empecé haciendo rap, ahora hago electro house. Más le llamo, le denominan ahora electro roots, el género que más yo hago. Ya, ¿y en dónde hacen todo su trabajo? Las ideas nacen donde sea, pueden hacer en la calle, pueden hacer en la cocina o en el baño, pero normalmente nos centramos en el cuarto a hacer. Ahí tengo los aparatos, un MIDI, ideas, la cabeza y las manos. Ah, qué chévere. Bueno, vamos a escuchar un poco de eso. Vamos. Desde el cuarto de Dani vamos a escuchar su música. Ellos son THD, Total Harmony Distortion. Esta canción es un tema que se amplía de un man que canta de aquí en Ecuador. Las voces un poco amazónicas y unos instrumentos andinos. Y va así. Las voces un poco amazónicas y unos instrumentos andinos. Y golpea suavemente, mi cabeza al despertar. Mueve el piso y abre grietas, de este sismo de tres días. Bueno, mi propuesta musical es un poco más conocida y más relajada. Trato de mezclar un poco lo que son sonidos electrónicos con Ritmos Lounge y Chilab. ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos son Total Harmony Distortion THD y regresamos de estudio. ¡Chao! Por hoy nuestro programa ha terminado. Recuerda que esta producción se da gracias a la Televisión Legislativa y Chesky Com. No olvides también buscarnos en redes sociales donde podrás ver más de los reportajes y enterarte de los eventos de la semana. Gracias por acompañarnos. Te veremos la siguiente semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!